Lleguemos a mal, nos odiaron Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Porque no lo ves Y yo nunca he estado así Y si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones para puntas que se dejan alcanzar Y no verás más que lo que yo te ofrezco Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable Soy Liliana Noble Alemán Comenzamos Pulso Saludable Cuidando tu estilo y forma de vida Un programa diseñado especialmente para ti Que te ocupas de tu salud Conduce Liliana Noble Cuatro de la tarde con cuatro minutos Dieciséis horas cuatro minutos Muy buenas tardes El día de hoy en este nueve de septiembre de dos mil veintiuno La temperatura veintisiete grados centígrados nueve del mes nueve En algunos años podría ser nueve del nueve del dos mil veintinueve Pero faltan ocho años La temperatura veintisiete grados centígrados hace un poco de calor en la ciudad capital Pero recuerde usted que estamos en épocas de lluvias Decían los meteorólogos que tanto agosto como septiembre son los meses más lluviosos Así es que todavía se prevé que sigan azotando las lluvias Estas lluvias atípicas, torrenciales Que han desafortunadamente se han aunado a estos huracanes Y han generado diversas situaciones de desastres En lugares como Tuxpan, en Veracruz También en Poza Rica, en Zamora Todo esto en el estado de Gutiérrez Mora Todo esto en el estado de Veracruz Y también en Acapulco un poco también Y sobre todo ahora mismo esta emergencia que se tiene en el estado de México Principalmente en Ecatepec Y también por supuesto en la zona de Hidalgo, en Tula Usted si en alguna ocasión ha ido a Tula, Hidalgo Ha conocido los Atlantes de Tula Seguramente toda esa zona la conoce Y bueno, ahora están sufriendo estas circunstancias de la lluvia Así que si usted puede apoyar con algo de víveres Que estén nuevos enseres y algunas otras cosas A ver, empresas Todas las empresas deberían ahora de sacar la casta por el país Por los mexicanos y cooperar en estos albergues Hay uno muy importante ubicado ahí por Plaza Polanco Allá por Ferrocarril en Cintura Pueden ir ustedes si ustedes tienen el interés Y por supuesto si tienen los recursos para poder apoyar a las y los mexicanos Y justamente en ese tenor Recordarán que hace dos días Vivimos la experiencia otra vez el 7 de septiembre Que es una canción de Mecano, pero no lo es Y se cumplían cuatro años exactamente del 2017 Del primer sismo que azotó justamente la zona del Istmo de Tehuantepec En particular Juchitán Uno de los lugares más coloridos, pintorescos Donde la comida es muy tradicional Los totopos allá en Oaxaca Y está toda esta zona de la ventosa que le llaman Que si uno pasa por ahí hasta trailers El viento los ha volteado Y justamente en esta zona también se localizan los parques eólicos Estas hélices enormes que giran Que producen energía de muchas, muchas, muchas empresas Que se encuentran ahí generando también energía Y una de estas empresas justamente Pero que tiene una localidad Que se le conoce como GPG Y que están localizados en Sonora Pues ellos afortunadamente nos hicieron favor Porque vieron mi tweet en donde yo puse Que me daban mucho miedo los temblores Sí sé qué hacer No me pongo en pánico No empujo No pongo loca a gritar Pero debo reconocer que es algo que me da miedo Y justamente ellos nos compartieron Ayúdenos a replicar esta información Porque en estos escasos ¿Cuánto dura? Como un minuto más o menos Minuto y cacho más o menos Bueno, más o menos Es lo que ahorita me dicen en cabina Cuánto dura Pero en este tiempo Usted va a poder conocer Qué es lo que tiene que hacer Justamente cuando está Un minuto exactamente Cuando tiembla En una época como esta Es una época típica Que puede estar lloviendo Puede estar incluso cayendo Una lluvia muy Muy torrencial Pero además estamos en pandemia Usted recordará que el año pasado Yo hice esta pregunta Al subsecretario De salud Al doctor Hugo López-Gatell Como ¿Qué pasaba? Si temblaba ¿Y qué teníamos que hacer? Y un año después Ya hay publicaciones al respecto En ese momento Se me dio una puntual explicación Pero hoy Esta empresa De GPG Naturgy Nos está ayudando Con este video Para que ustedes Conozcan Qué es lo que se tiene que hacer Así es que vamos a ver El video Y regresamos Porque tenemos un programa Bastante interesante Mañana se conmemora El día de la prevención Contra el suicidio Vamos a platicar De una alianza De estas toallas femeninas Denominadas Cotex Que van a apoyar A mujeres más aguas Y otomías En varias localidades Desde el Estado de México Y también por supuesto Los deportes Así es que veamos este video Y regresamos Con mucho más Impulso Saludable ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Calma ¡Gracias por ver el video! 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 el principal factor de riesgo para cometer suicidio es un intento previo y muchas veces a las personas que cometen un intento las castigan social y emocionalmente, no se les da el seguimiento adecuado, empiezan a decir solo lo hizo para llamar la atención o en realidad no quería hacerlo pero quería que el novio le hiciera caso o es una persona floja que no quiere echarle ganas, este tema de echarle ganas o de esforzarse, en realidad es una persona que se está esforzando, también se conoce que otros factores de riesgo son tener experiencias adversas en la infancia, por eso es que todos los adultos de todo el mundo y no es la excepción México, somos responsables de los niños, tenemos que cuidar a los niños porque se conoce que el abuso sexual, el abuso físico, el abuso psicológico, el maltrato, el trabajo infantil son factores de riesgo para cometer suicidio más adelante, también el tener, y ojo aquí no quiero decir que los niños no tienen que hacer ningún trabajo, tienen que también ayudar a las tareas de la casa y dependiendo de su edad y dependiendo de su nivel de desarrollo tienen que apoyar en diferentes tareas, pero el punto aquí es que tenemos que cuidarlos y que tenemos que preservar su salud porque su cerebro todavía no está adecuadamente desarrollado y en este sentido, por ejemplo, para los niños y para los jóvenes es más difícil controlar sus emociones por este hecho. La última parte del cerebro que se desarrolla y más o menos este desarrollo llega entre los 25 y los 30 años, son los frontales, es la parte de adelante del cerebro y estos frontales, estos lóbulos frontales, lo que nos permiten es poder controlar los impulsos, es poder tomar decisiones con contenido emocional, también estos frontales nos permiten darnos cuenta de que algo está mal en nosotros, de que algo no estamos haciendo bien, por eso los adolescentes son más avesados, más impulsivos, más emocionales y si nosotros no los protegemos y no los ayudamos a controlar sus emociones y a regularlas, pues entonces ¿quién? tiene una serie de conductas, de pensamientos, de sensaciones que son negativas y que son dañinas para nuestros niños y nuestros jóvenes. Claro, le recuerdo a la gente que estamos platicando con la doctora Diana Tejadilla, ella psiquiatra, directora de normatividad y coordinación institucional del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y también encargada del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio y justamente le quisiera preguntar, doctora Tejadilla, ¿de qué va este Programa Nacional para la Prevención del Suicidio? Yo recuerdo que el año pasado el doctor Quijada presentó, no sé si fue la primera vez que se hablaba de esto o porque no se daban las conferencias con tanta regularidad o ya había una presentación en antelación y cómo vamos en este tema de esta estrategia para la prevención justamente del suicidio. Sí, justamente el doctor Quijada, quien es el responsable de la reestructuración del sistema de salud mental y adicciones en este país, ha echado a andar una serie de estrategias, entre ellas, echó a andar la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que tiene diversas líneas y una de estas líneas es, por ejemplo, el tema de la prevención del suicidio. En este sentido, cuando nosotros empezamos a hacer esta reestructuración, es un equipo grande de especialistas que trabaja arduamente, cuando empezamos con esto, preguntamos a los 32 estados qué es lo que tenían, qué protocolo, qué programa es el que estaban implementando para contrarrestar la problemática y encontramos que no estábamos homologados, que por una parte los estados que tenían un poco más de recursos, pues podían tener acceso a ciertos medios para atender este fenómeno, pero otros que a lo mejor no tenían las capacidades técnicas o los recursos económicos, pues no tenían muchas acciones o no podían implementar muchas de estas acciones. Así pues, y a partir de una revisión teórica importante y de un taller que llevamos a cabo con especialistas, investigadores, docentes, clínicos, etcétera, a nivel nacional, y también al hacer la revisión y al tener asesoría con otros grupos internacionales de investigación en la materia, encontramos que había ya una serie de estrategias que se podían implementar. Y por eso es que decidimos redactar y hacer este programa que nos permitía tener una homologación, que nos permitía ponernos de acuerdo y ejercer una rectoría adecuada desde el Consejo Nacional de Salud Mental, que es el presidente rector y normativo de la salud mental en México, para poder invitar a los estados a que se sumaran a esta iniciativa, que todos los programas, protocolos o guías que estaban implementando, lo sumaran a este trabajo nacional y para que pudiéramos entonces realmente incidir en la disminución de la tasa. Ahora, quiero mencionarte aquí que como tú dices, ¿no? Se están incrementando los casos. Para empezar, algo que es importante conocer es que ha habido pues ciertos problemas para tener una adecuada vigilancia, es decir, para hacer una cuantificación de los casos que hay. De pronto se ha hecho complicado subir toda esta información por cuestiones legales en los ministerios públicos o por cuestiones clínicas, en los hospitales en donde se registran las lesiones, que son estos dos, los medios o las entradas para poder registrar los intentos y los suicidios en todo el país, pues no es tan confiable, ¿por qué? Porque muchas veces estos casos que de inicio se registran como suicidio, pues no son suicidio, ¿sí? O estos casos, o al revés, ¿no? O estos casos que se registran como lesiones, pues de pronto esas lesiones no necesariamente tienen que ver con una intención de causarse la muerte. Entonces, por eso es que estamos trabajando para homologar estos sistemas de información en salud y tener números más confiables. Por otra parte, se sabe que cuando hay emergencias sanitarias, cuando hay problemas de guerra, cuando hay en general conflictos armados o sismos, es decir, diferentes emergencias y problemas que involucran a toda una sociedad, es normal que se incrementen los problemas de salud mental. Claro. ¿Por qué? Puede ser que sea gente que ya de por sí está en el límite y de pronto viene esta problemática que le suma diversos factores de riesgo y entonces surge la problemática, surge la patología, ¿sí? Y esto es normal. Si leemos un poquito de la historia de las pandemias, encontramos que no es, o sea, no está bien, no quiero justificarlo, pero es común que ocurra esto. A eso me refiero con que es normal que ocurra. Lo que no es normal es que si estamos teniendo sufrimiento o estamos disminuyendo nuestra funcionalidad en alguna de nuestras áreas de la vida, no es normal no pedir ayuda, no es normal quedarnos ahí y no hacer nada en consecuencia. Por esto es que hemos hecho un gran esfuerzo para capacitar y para actualizar las capacitaciones en materia de suicidio y de otros problemas de salud mental para que todo el personal de salud mental y adicciones del país esté capacitado. Muy bien. Ahorita se implementaron dos cursos, menciono rápido, el curso del MHGAP que nos permite detectar problemas neurológicos, psiquiátricos y por problemas de sustancia para todo el personal de primer nivel de atención y por otra parte está también la capacitación del curso diplomado en materia del manejo de la conducta suicida. Bien. Ahora, doctora, antes de que el tiempo nos rebase, ¿cuáles son las numeralias que se tienen en el país de la incidencia de este acto? Y si hay separación entre los consumados y los intentos. ¿Quiénes lo hacen más mujeres, hombres, etcétera? Eso depende del estado, es decir, los intentos, hay estados que no registran los intentos, solamente los suicidios. Se sabe que por cada diez personas que cometen suicidio en el país, ocho son hombres y dos son mujeres. Los medios más utilizados para realizar, para cometer el acto y por eso es que es importante no tener estos medios a la mano, que las personas que están cursando con problemas emocionales no tengan el acceso a estos medios. Son los pesticidas, las armas de fuego y las orcas. Entonces, es importante estar alerta a todos estos datos. Los datos formales en materia de suicidios los da el INEGI y los da un poquito después. No obstante, nosotros hemos hecho un esfuerzo para preguntar a los estados cómo van en números y qué tanto se está incrementando. Aunque no son datos, digamos que globales, hay alguna información de diferentes encuestas, por ejemplo, del programa Contacto Joven, del tamizaje que estamos haciendo en colaboración con la Facultad de Psicología de la UNAM y con las llamadas que se hacen a la línea de la vida de CONADIC que nos dicen cuáles son los motivos de consulta más frecuentes. Quiero recordar aquí que estamos interesados más que en estos números de suicidio, en cómo es que podemos incidir en los factores protectores. Y hemos encontrado que se ha incrementado, por ejemplo, las llamadas para el tema de suicidio en mujeres de entre 19 y 30 años en la línea de la vida. También encontramos que hay más en cuanto al tamizaje de la UNAM, que está el INC en la Secretaría de Salud en el micrositio de COVID. Encontramos que los motivos más frecuentes de presencia de problemáticas en salud mental son las violencias, son el consumo de sustancias, son el estrés, la depresión, la ansiedad y las autolesiones y las ideas suicidas. También encontramos en el programa Contacto Joven que están solicitando el acompañamiento en salud mental porque si hay personas, si se ha incrementado más o menos en un 10%, en el último dato que tenemos, por estas ideas, por esta conducta suicida que te menciono, que son la ideación, la planeación o los intentos. Y como te decía, más allá de tener exacto un número de qué tanto se está incrementando, tenemos que tener exacto cuáles son las herramientas con las que vamos a contrarrestar. Y en este sentido, también te quiero mencionar que hace un par de meses terminó la capacitación para echar a andar las brigadas comunitarias de salud mental en todos los estados. También a la par se capacitó en los grupos de apoyo emocional, que son espacios que pueden ser virtuales o presenciales para que la gente vaya a escuchar de voz de un especialista, pero en un lenguaje muy sencillo y en un tiempo muy cortito, en videos de 15 a 20 minutos o por parte del personal de salud de los estados, qué es lo que pasa con las problemáticas más comunes en nuestro país. Por ejemplo, qué quiere decir ansiedad o cómo se siente la ansiedad o qué podemos hacer para disminuir la ansiedad y no caer en un trastorno de ansiedad o en un trastorno depresivo o en algún otro tipo de trastorno. Y si ya estamos en ese trastorno, qué es lo que podemos hacer. Entonces, todas estas herramientas, al igual que estos programas que te mencioné hace un momento, ya están disponibles para la gente. Ya también puede buscar en la página de Indesol, en la sección en donde está el mapa, hay una pestaña que dice salud y ahí están mapeadas todas las unidades de salud mental y adicciones en el país, que son 338 capas, son 38 o casi 40 hospitales psiquiátricos y también hay una serie de centros de integración juvenil. Son más de 100 centros a la par de los ISAMES, los Centros Integrales de Salud Mental y los Centros Comunitarios de Salud Mental con dirección, con números de contacto, con tipo de servicio que se están dando, con horarios y con responsables. Ya pueden acceder a esta información para pedir ayuda. Bien, doctora, y en 30 segundos, rapidísimo, porque el tiempo ya nos está rebasando, dígame, por favor, cómo podemos conocer o saber que alguien está en el riesgo de cometer un acto suicida o tiene este deseo, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para poder brindar atención oportuna? Sé que es muy complejo, pero en 30 segundos, ayúdenos, por favor. Claro, cuando una persona habla mucho de la muerte o que la vida estaría mejor si ellos no estuvieran, cuando se sienten fracasados, cuando se aíslan, cuando incrementa la ingesta de comida o de drogas o cuando decrementa la ingesta de comida. Es decir, cuando cambian los hábitos, cuando una persona no tomaba sustancias y entonces empieza a tomarlas o cuando de pronto empieza a poner las cosas en orden, cuando hace un testamento y empieza a regalar sus cosas, cuando después de un estado depresivo al siguiente día está bien y entonces empieza a decir cosas bonitas como yo te quiero mucho y estuvo muy bien que conviviéramos, cuando de pronto vemos que esta persona se está deprimiendo y no puede controlar sus emociones o cuando esta persona deja de ser funcional, es momento de pedir ayuda. Muy bien. Sí, de ustedes, de los expertos, ¿no? Exacto. Muy bien, doctora, pues que sea la primera de muchas más sobre este tema y los capas y mucho que tenemos que seguir hablando en Pulsos Saludables sobre la atención a la salud mental. Le mando un abrazo, gracias por su tiempo y su enseñanza el día de hoy. Muy buenas tardes. Abrazo, Lili, buenas tardes. Gracias. Ahí la voz de la doctora Diana Tejadilla, psiquiatra, ella y directora de normatividad y coordinación institucional del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y también encargada del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Mañana se conmemora el Día Mundial o la lucha contra esta circunstancia que ya bien lo mencionó la experta, no es una patología, es una decisión y hay que ayudar a quienes quieren hacer uso de esta decisión a que desistan. Cuatro de la tarde con 33 minutos de este 9 de septiembre de 2021. La temperatura 27 grados centígrados. Vengo. Mi príncipe azul. La temperatura 27 grados centígrados. Vengo. La temperatura 27 grados centígrados. Vengo. La temperatura 27 grados centígrados. Vengo. Vengo. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es la plataforma de Zoom? ¡Gracias por ver el video! 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 A lo mejor sí, no conozco ese término, pero todas hemos vivido esto y nos sentimos empáticas cuando vemos una mariposa o esta playera que hoy la traigo yo puesta, que ustedes hicieron una alianza con Forever 21. Pero yo quisiera saber qué tan complejo consideras tú, visualizas qué es ser mujer en este rol que nos ha tocado en pandemia, en un lugar en el que de pronto nos sentimos inseguras y a veces nos eliminan de la faz de la tierra por el simple hecho de ser mujeres. ¿Es complejo para ti ser mujer? Mira, hablando en lo personal, claro, es constantemente un reto. Sí, se necesita el doble esfuerzo, se necesita demostrar dos veces. Tenemos esta validación constante del entorno para ver si puede, para ver qué tienes que multiplicar en la pandemia para las mujeres. En general fue doblemente complicado porque la mujer se tuvo que multiplicar por 15, ¿no? Haciendo su trabajo, atendiendo la casa, atendiendo la familia, atendiendo a la pareja. Entonces, sí, es un reto todavía para las mujeres, todavía con una brecha de equidad muy, muy grande, sin acceder necesariamente a las mismas oportunidades de hombres. Eso no lo hablo por mí. Sin embargo, sí creo que todavía tenemos grandes, grandes retos. Entonces, afortunadamente, tener el honor de llevar al frente una marca de la embargadura de cótex en una empresa mexicana como es Kimberly Clark de México, donde se promueven las oportunidades, donde se celebra el desarrollo femenino, realmente acaba siendo un orgullo y un privilegio. Entonces, no quedarnos ajenos absolutamente a nada sobre lo que vivimos, pues es una obligación y una constante prioridad. Y finalmente, cuéntame un poquito cómo va a ser estos talleres, cuándo van a dar inicio de educación integral de la sexualidad a estas mujeres mazaguas y otomíes del Estado de México y cuánto tiempo van a durar. Y de pronto, si ustedes estarían hablándonos o manteniéndonos informados de cómo van este tipo de acercamientos con estas comunidades, que de pronto es muy complejo entrar a una comunidad en donde sus usos y sus costumbres, de pronto no son tan compatibles con los de las ciudades o con los de los libros, por llamarle así, y no es tan sencillo poder generar un poco más de apertura de cultura. Y también pasa por las manos de los hombres que de pronto no dan permiso de muchas cosas cuando no tendrían por qué, ¿no? Mira, primero te diría encantados de la respuesta que tuvimos de toda la comunidad que se acercó el día de ayer a la plataforma y que se ha seguido acercando porque se han seguido multiplicando las vistas, pero también se ha seguido multiplicando el apoyo. En realidad, llevamos más de medio millón de pesos recaudados entre la marca, la comunidad y todos aquellos que se han acercado en menos de 24 horas. La verdad es que ha rebasado nuestra expectativa y esto nos pone en una condición de poder acelerar todo este proceso. Entonces, empezarán en lo inmediato y uno de los más grandes compromisos, así como doy la cifra, que está transparente dentro de la plataforma de lo que se ha logrado recaudar, estaremos realmente retroalimentando constantemente. Es una causa que será 100% transparente. Tanto en los impactos objetivos como en lo… y será duradero, perdón. Adicional, te diría que estas asociaciones ya trabajan con estas comunidades y lo que vamos a hacer es potenciar lo que ya están haciendo y será un trabajo de largo plazo. ¿Y con este tipo de actividades cerrarían el año y consideras que este tipo de talleres forman parte de estrategias completamente sustentables? Es decir, ¿van a permanecer a lo largo del tiempo? Sí, se van a mantener en una… es un tema sustentable que recae sobre la responsabilidad social, el impacto a un grupo de interés que son las mujeres, importantísimo para nosotras cuando invertimos en las mujeres, realmente esta inversión se remultiplica en el resultado. Y sí, es el primero de muchos esfuerzos y de muchas propuestas que vamos a seguir llevando, porque Cotex por Todas no es un evento nada más, es una plataforma de largo plazo que queda para mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Y buscando no solamente generar eventos que se puedan multiplicar, sino acciones concretas que transformen vidas y que lleven bienestar a las comunidades y a las mujeres. Regina, muchas gracias por haber participado esta tarde con nosotros en Pulso Saludable. Y tenemos cinco kits. Voy a… tú conoces perfecto tu caja, es una caja muy bonita. Yo la amé. Trae una playera, como la que yo traigo. Creo que todas son diferentes. Y adentro trae… no las voy a sacar todas, pero trae toallas femeninas. Así es que si usted, de verdad, si usted es usuaria de Cotex, ya sabe a lo que se enfrenta al usar estas toallas super… creo que es el producto más protector que he conocido en mi vida y el que uso y que amo cada 28 días. Pero si no las ha usado, también sería interesante que ustedes se atrevan y comiencen a ver que como Cotex no hay nada. nada que pueda asegurarnos que cuando nos levantamos de la silla en esos días vamos a estar completamente secas, sin ninguna gota. Gracias, Regina. Cuídate mucho. Muy buenas tardes. Liliana, gracias. Y recordar que cuando vuela una, volamos todas. Claro, aquí lo dice, bien lo dice. Vuela una, volamos todas. Cuatro de la tarde con 48 minutos ya la recta final de Pulso Saludable. La voz de Regina Celorio, le decía yo, directora de Protección Femenina y Beauty. y líder de transformación digital de Kimberly Clark de México. Una marca de esta empresa es Cotex. Tenemos cinco kits. Si quiere uno, háganoslo saber a través de las redes sociales. Pausa. Tengo más para usted. Vengo. Producido. Para usted, voy a hacer un minuto. Para usted. Senta. Tal vez me lo advertiste O tal vez te ignoré ¿Cómo salvar al mundo sin una buena canción? El tren nunca salió, el hombre se nubló Las granjas se quemó Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca, te he fijado en mí Un uso saludable deportivo Y ayer me decía, li, 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 ya empieza la NFL Y yo cuando escucho NFL pienso, cuervos de Baltimore Pero creo que es lo único que me importa de estos partidos ¿Cómo me limito, no? Tan cuadrada, tan morada Una temporada tan hermosa como es la de la NFL Y tú te ubicas nada más con el equipo de Baltimore Entonces, te estás limitando, li, te estás limitando de gozar de más cosas de esta temporada Que, como bien mencionas, empieza hoy con el partido de Tampa Bay contra los vaqueros de Dallas Tampa Bay, obviamente es el actual campeón de la NFL Y recibe, pues, uno de los equipos de mayor coalición en México Por lo menos, es de los que tiene más fans acá en el territorio nacional Y, pues, veremos qué pasa en México del 2021 allá en Tampa Bay con este juego Pero fíjate que antes de seguir el trámite Fueron ya tres semanitos que, lamentablemente, no pude estar con ustedes Y se nos fue allá un evento buenísimo como fue el de Tokio 2020 Pero en la parte de Paralímpicos Donde, pues, bueno, nuestra comitiva, como siempre Como cada cuatro años cumpliendo y sacando la casta Y haciendo que la bandera nacional y el himno se escucharan y se vieran fuerte allá en territorio nipón Pues, pues, nada más recordar, ¿no? Que quedaron en el lugar 20 con 22 medallas, 7 de oro, 2 de plata Las demás de bronce La verdad es que una, pues, muy buena olimpiada paralímpica para nuestra comitiva Que, pues, supera a lo que se había logrado en Río de Janeiro Y, además, pues, se llegan a las 100 treceas doradas en esta justa deportiva Y, pues, sí, hay que ponerlo y enaltecerlo Porque son 100 de oro en paralímpicos Cuando en las olimpiadas normales Los políticos normales Pues nada más que tienen 13, ¿verdad? Por otro lado, mi Lili Pues, sí, mucho fútbol también Desde la semana pasada empezaron las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 México ayer contra Panamá Allá en Panamá empata a uno Un juego bastante, no quiero decirlo así Pero tengo que decirlo, bastante molerón O sea, la verdad es que unas eliminatorias Donde el equipo que está haciendo sensación es el canadiense Pero México ayer con una selección, vamos a decir Pues no voy a decir B Pero sí no con sus grandes estrellas Como Héctor Herrera, como Chucky Lozano El mismo Raúl Jiménez Que por ese motivo también no va a jugar este fin de semana en la Premier League Pero, pues, apenas, ¿no? Nos alcanza para empatarle a Panamá a uno O al equipo de Panamá Apenas le alcanza para empatarle a uno A esta selección mexicana Que, bueno, ahorita De nueve puntos posibles Ya consiguió siete Es el líder de este octagonal Donde, pues, le sigue Canadá Estados Unidos, Panamá Y después, bueno, ya viene a Costa Rica Honduras, El Salvador y Jamaica Que ha sido la gran decepción de este torneo Que en estos primeros tres partidos También hay que recordar que no pudo contar con nueve De sus once titulares, ¿no? Pero, de todas maneras, va a ser ya complicado para el equipo jamaicano Poderse recuperar en este eliminatorio del octagonal Que se va a reanudar el próximo 7 de octubre Con, pues, los juegos de Estados Unidos contra Jamaica precisamente Honduras, Costa Rica El Salvador, Panamá México contra Canadá En el estadio Azteca Que ya va a ser con gente Ya pasó el partido Que nos dieron de suspensión Por ese mal llamado Grito homofóbico Sí Pero, pues, bueno Ya se cumplió El partido de suspensión Entonces, ya en el Azteca El próximo 7 de octubre A las 20.49 de la noche Estaremos recibiendo al equipo Canadiense acá También, pues, bueno ¿Qué decir de lo que pasa En Nueva York Con el US Open Donde hemos tenido muy buenos partidos Ayer, Nueva Djokovic Lo vuelve a hacer Lo vuelve a hacer Porque pierde el primer set De una manera bastante bien Por parte del tenista italiano Berrettini Le gana 7-6 Pero después como que no les enoja Y le gana 6-2, 6-2 y 6-3 Para ponerse en las semifinales Donde va a estar jugando justamente Contra Alexander Sverev Que recordemos Fue el que lo eliminó De las Olimpiadas ¿No? No le iba por el gran eslamo olímpico Que sea Es esto Es ganar Ganar Wimbledon Ganar Salon Open Ganar Roland Garro Ganar el El de los Estados Unidos Y también ganar la medalla de oro Pero, pues, sabemos Que no consiguió Ese objetivo Allá en Tokio No le dio COVID Pero, pues, van a volver a ver Las caras Mañana en las semifinales De el US Open Donde la otra va a ser Entre el canadiense Félix August Aliasim Que va a jugar contra Dani Medveder Por el lado de las mujeres También ha estado Bastante bueno El torneo Donde la gran revelación Ha sido Leila Anís Hernández Que es una chavita De 18 años De Canadá Va a jugar contra Arina Zabalenka Que es la número dos Actualmente del mundo Entonces vamos a ver Cómo le va A esta chava Sensación canadiense Que tendrá En caso de ganar Esta semifinal Jugar contra La que gane Entre Emma Raducanu Y María Sakiaray De Grecia En este US Open Hay que hacer una mención Pues Enaltecerla Porque Ayer La mexicana Juliana Olmos Que está siendo pareja Con el Cuatemalteco Marcelo Arevalo Ganaron Y pasaron A las semifinales De este doble mixto Donde van a jugar Contra Max Porcel Y Dayana Yastremska Pasa la final mixto Pero pues ahí tenemos Una compatriota En el US Open Juliana Olmos Que ya está Por jugar Estas semifinales Allá en el US Open Y regresamos Ahora sí A la parte bonita Del día de hoy 9 de septiembre Porque sí Es el kickoff De la NFL Donde Pues sí En la nacional Y en la americana Las opuestas Ponen Como los máximos Contendientes O los máximos Favoritos Para llegar al Super Bowl Nuevamente Por el lado De la nacional A los bucaneros De Tampa Bay Por el lado De la americana A los jefes De Kansas City No es por nada Que sea mi equipo ¿Verdad? Tampoco voy a Quederme poner muy fuerte Tengo que aprovechar Estos años Que tenemos De grandeza Pero Pues sí Vamos a ver Cómo se da Este juego Esta temporada Porque además Ya regresa la gente A los estadios En Estados Unidos Para recibir A la NFL Pero también Consideremos Que ha habido Aumentos En los casos De COVID Y también Hay muchos Deportistas O muchos jugadores De equipos Que son Antivacunas Entonces La liga Se tuvo que poner Ahí un poquito Exigente Un poquito Apretar el cinturón Que en caso Que hubiese Un brote De COVID-19 Durante esa temporada Y se compruebe Que este brote Se da Con jugadores Que no hayan recibido La vacuna Puede venir Una sanción Uno económica Pero también De perder El partido De la temporada ¿A qué va esto? Recordemos Que el año pasado Cuando estábamos A puerta cerrada Si había un brote Se intentó Buscar Que se acomodara La agenda De la temporada ¿No? Aplazar el juego Un par de semanas Tal vez tres En esta ocasión No va a ser así Si se tiene Que cancelar Un partido Y Por causa De un brote Y este brote Se da con jugadores Que no hayan tenido La vacuna En automático Pues su equipo Estará perdiendo Ese partido Entonces Eso va a estar interesante Ver cómo se maneja Porque pues bueno Lo vimos en la pretemporada Los juegos de pretemporada Pues ya hubo estadios Al cien por ciento De capacidad Muy bien Entonces hay que ver Qué pasa Ahora que tengamos La temporada dos mil veintiuno Muy bien Mi querido George Pues el tiempo se nos acaba Gracias Te escuchamos la próxima semana Muy buena tarde Dos semanas De no estar con ustedes Y se me va a volar el tiempo Pero ya tenemos La próxima sabana con usted Gracias Abrazo A Jorge Y los deportes Con esta información Me toca despedirme No sin antes recordarle Que tenemos una cita La próxima semana Cuatro de la tarde En punto Gracias a todas mis chicas Hermosas en cabina Soy Liliana Noble Alemán Y si no tiene salidas Esenciales que hacer Quédese en casa Adiós Nos escuchamos la próxima semana Entre tanto Síguenos en nuestras redes sociales En YouTube Y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable Y comparten nuestro programa Del día de hoy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.